¿Tiene pruebas de esa financiación del narcotráfico como lo ha sugerido su gobierno? Sí, definitivamente que sí. Un paro de 18 días, y no lo llamo indígena, porque eso es estigmatizar a un sector importante de la sociedad ecuatoriana. Un paro de los violentos, los narcotraficantes, los narcopolíticos, derrilleros. Es el presidente de la república el que no quiere garantizar condiciones mínimas para dar una salida luego de sentar y firmar un acuerdo, donde se había dicho hay que garantizar las condiciones mínimas para que las mesas funcionen. Lo que el presidente de la república asevera a partir de la especulación, a partir del chisme, a partir de lo que no tienen nada. Y si es que tienen, seguramente la construirían para favorecer la tesis que están posesionando. Jamás encontrarán un solo dólar puesto de ningún sector político, peor del narcotráfico, peor de actores, en este caso, externos al movimiento indígena y a los sectores populares. Es un acto de irresponsabilidad que el presidente de la república pretenda seguir posesionando tesis que no van a poder comprobar en la realidad. Pero que el presidente siga posesionando criterios que son absolutamente irresponsables para dañar la lucha del movimiento indígena, pues eso está provocando un desbalance negativo, un desbalance que puede generar y no avanzar en las mesas técnicas. Realmente es ridículo lo que está diciendo el presidente de la república.